Una sola voz alrededor de la inteligencia artificial, también destacamos la tecnología es una herramienta, no un fin único de la estrategia y por supuesto dejar de ser seguidores y por supuesto pasar a ser desarrolladores. Continuamos en nuestra agenda, vamos a llamar acá a Tarima, en la instalación de esta cumbre, damos la bienvenida al señor canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, lo escuchamos. Muchas gracias y también a nuestro honorable ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, querido amigo Mauricio Liscano. Es un ministro muy serio, muy serio. Pero yo les quiero decir que yo estuve hace unos años en MIT, en Harvard, y allá me decían que esto era tecnología, y la senda de la tecnología. Y entonces me hablaron de las nanopartículas, entonces yo estaba interesado en monitoreo de la contaminación de los ríos y todo eso. Pero no, las nanopartículas, usted necesita tener toda esa infraestructura, monitoreo con eso, y usted le coloca eso a unos árboles y le monitorea cómo está la contaminación en la bahía de Cartagena. Y cuando llegué a ser canciller y embajador en Estados Unidos, me dijeron que no a la tecnología, que tenía que andar con esto, porque eran temas muy confidenciales y que si yo escribía por ahí, de pronto eso se iba. Entonces yo realmente, Mauricio, necesito que ustedes me ayuden, porque quedé como con esa contradicción. Entonces yo siempre ando con estas cosas y todo, no me dejan escribir nada en esos aparatos de ustedes, porque todo es muy confidencial. Y le pregunté a mi colega de Brasil, muy buen amigo, Mauro Vieira, le dije, Mauro, pero a ti te dicen lo mismo. Y yo, sí, me dicen lo mismo, no escriba mucho en eso. Entonces necesitamos una asesoría, porque nuestro ministro es muy serio, pero a veces hay que hablar de estos temas. Quería hacer esa pequeña introducción. Bienvenidos al País de la Belleza, ya lo dijo el ministro, y a Cartagena de Indias y de Negras, y de Indios y de Negros, ciudad libertaria. Libertaria, estamos celebrando un año más de nuestra independencia, fue el día de ayer, y sé que obviamente el presidente Petro les dará la bienvenida en nombre del gobierno y de nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Quisiera saludar, obviamente, a nuestro respetado ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Liscano, que conozco hace muchos años, fue congresista, presidente del Congreso, y nos ayudó a sacar muchas leyes ambientales, incluido el Acuerdo de París, que usted lideró desde el Congreso. O sea, que no es nuevo, no estás líder del servicio público. Igualmente, saludar a los respetados, respetadas ministras y ministros que nos acompañan, viceministros, viceministras, jefes de delegación de los países de América Latina y del Caribe, gracias por atender este llamado. Igualmente, a exministros y exministras que vi por aquí conocidos que han estado en este sector por muchos años, aportando, y también académicos y académicas, a los representantes de la Organización de Naciones Unidas, principalmente de la UNESCO, a los representantes del Banco de Desarrollo de América Latina, de la CAF, que acabamos de verles por allí, a los representantes de la Unión Europea, representantes del BID, de la OEA, de la CEPAL, e igualmente a los representantes, integrantes del Cuerpo Diplomático Asentado en Colombia, cabe ver algunos de nuestros embajadores que se encuentran aquí, a los honorables senadores y senadoras, representantes a la Cámara, e igualmente un saludo muy especial al gobernador Arana, al alcalde de Umec Turbay, y gracias por siempre acogernos en Cartagena y en Bolívar, y también a los diputados, diputadas, concejales, que se encuentran presentes transformando esta ciudad, a los que lo están haciendo, a los líderes y lideresas empresariales y de la sociedad civil. Colombia les da la bienvenida a esta cumbre, como lo dijo el ministro Liscano, esta es una cumbre muy importante del nivel ministerial de América Latina y del Caribe, y en un tema que es trascendental para la humanidad, como es la inteligencia artificial. Presidente Petro lo dice mucho, que tenemos dos áreas de riesgo, pero también de oportunidades existenciales, la crisis climática y también el desarrollo de la inteligencia artificial, y nuestro consejero tecnológico lo sabe muy bien, nuestro alto consejero. Y en ese escenario esta cumbre permite consolidar una sola voz de América Latina y el Caribe, y lo decía el ministro Liscano, América Latina y el Caribe es una región de paz, y queremos que así se mantenga, porque le da ejemplo al mundo, y que exprese eso en una sola voz. Pero también queremos que América Latina muestre el camino en inteligencia artificial desde una perspectiva ética, moral, que no profundice las desigualdades, como lo decía el ministro Liscano, que más bien nos ayude definitivamente a cerrar brechas, que no discrimine a ciertos grupos en comparación con otros, así que nos permita eliminar la discriminación, sobre todo en esta ciudad, que yo creo que la conozcan bien, que es un ejemplo de cómo hay que cerrar las brechas de la desigualdad y la discriminación. Y eso queremos que América Latina lo diga en una sola voz, que la región realmente le proyecta el mundo desde la inteligencia artificial para romper estereotipos de que son los países del norte los que hablan y deciden sobre inteligencia artificial y los dan los marcos. No, que en América Latina también lo tenemos que hacer, como decía el ministro Liscano, y mandar ese mensaje para romper estereotipos y romper paradigmas. Y en ese sentido, nosotros queremos, y desde la Cancillería lo hacemos, ministro Liscano, agradecerle a usted por su liderazgo, porque esa es otra cosa que le estamos diciendo en nuestro gobierno, y es que aquí todos los ministros y ministras y consejeros tienen unas funciones de política exterior, porque nos tenemos que multiplicar. Y ese es mi consejo, obviamente, a todos los países en América Latina y en el Caribe, y usted ahí nos ha dado ejemplo. Colombia está comprometida con el desarrollo de tecnologías emergentes, lo ve como una herramienta fundamental, porque es desde allí que tenemos que generar mejores condiciones para nuestra gente. Y eso se logra si hacemos uso de nuestra soberanía en todas las áreas, pero sobre todo en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y lo decía el ministro Liscano, nuestra soberanía de datos. Algo tienen razón los de la Cancillería, cuando dicen que esos datos van allá y vuelven. No sé allá dónde es, pero van allá y vuelven. Entonces, necesitamos como región ponernos de acuerdo y tener esa sola voz en lo tecnológico, romper esos paradigmas. Por eso les invito a profundizar nuestra relación con una región unida para crear políticas que hagan el bien. Porque cuando todo se complica, nos dejan solos. Y nos toca a nosotros resolver a la latinoamericana. Les voy a dar un ejemplo que está muy en el debate ahora y es Venezuela. Que ya el gobierno venezolano puso el tema de inteligencia artificial y tecnología en el debate. A su manera, pero ya lo colocaron, que las redes, que la democracia, lo hablábamos con el ministro Liscano. La inteligencia artificial que ya la usamos todos, puede profundizar la democracia o la puede volver, como dicen acá en Colombia, trizas. Tenemos que evitar que eso suceda. Y ya en Venezuela colocaron ese debate. Pero cuando todo se puso muy difícil, y estamos en conversaciones muy difíciles con Brasil, con México, invitamos a otros, a quienes nos toca resolver esos problemas a nosotros, con una solución latinoamericana y del Caribe. Nadie va a venir a resolver nuestros problemas, incluyendo los de desafíos de inteligencia artificial. Los siete millones de migrantes de ese país, la gran mayoría, y aquí el ministro Liscano se va a poner molesto conmigo, estoy hablando de Venezuela, pero es un ejemplo de inteligencia artificial. Es quienes van a asumir a esta región. Colombia tiene tres millones que le ha dado acogida. Pero la solución política es en parte de nuestra región. Mi invitación en esto, ministros y ministras, jefes de delegación, y ministro Liscano, es que con ese mismo ímpeto que usted lo ha dicho, nosotros ejerzamos como región latinoamericana y del Caribe el derecho a nuestra voz, a proponer las transformaciones que se requieran, y seguir como están ustedes ahora, en la vanguardia de los temas fundamentales para la humanidad y la inteligencia artificial es uno de ellos. Por eso quiero agradecerles a todas las delegaciones que están aquí por el compromiso de venir aquí a Colombia. Tenemos la plena confianza de que los resultados de esta cumbre reflejarán fielmente sus esfuerzos y el trabajo de los próximos días va a ser fundamental para la región. Finalmente, solo les deseo a ustedes los mejores resultados y que se lleven los mejores aprendizajes y las mejores imágenes de Colombia. Y quisiera, no quisiera dejar pasar este momento sin obviamente expresarle mis condolencias a la familia de nuestro embajador, José Fernando Autista, que falleció en Lisboa y es una gran pérdida para el país. Fue ministro de las TIC en el pasado, ministro de comunicaciones, gran servidor público y líder diplomático. Así que nuestras condolencias al país y a su familia y agradecimiento al gobierno de Portugal por su apoyo. Les invito a que como región de América Latina y del Caribe hablemos con potencia, con fuerza y con base en nuestras convicciones. Muchas gracias. Con potencia, con fuerza y con base en nuestras convicciones.